¿Tenemos un paréntesis? Mira, vamos a escuchar al alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, que ya está en un punto de prensa. ...gritaron por nuestras calles, Maraca antes que Paca. Es duro decirlo, ¿no? Es duro recordarlo. Pero es más duro tener que ir a Quilpue hoy. De lo mismo que lo dijeron, tener que darle el pésame a la familia de la Sargento Olivares. Esa familia, esos niños saben que su mamá, por sobre todo, es una heroína. Es una estrella en el cielo de Chile, en ese Chile que decidió despejar el humo de la barricada, del grito de la cerveza, de la jarana, de la Plaza Italia. Esa estrella que acompañará a esos niños, que crecerán sin madre. Es la mejor lección moral para aquellos que no van a pedir perdón porque no lo han hecho en todo un año. Y que tratan de tapar su conciencia con anuncios grandilocuentes. Chile no les cree. No les creen las víctimas ni las familiares de los carabineros. Y lo más importante, no les creen los delincuentes porque saben que son de cartón, como el cartón que dejaron en Plaza Italia. Pero el presidente de la República necesita volver a ser un líder creíble para todos. Le quedan tres años. Necesitamos un presidente al cual creerle. Por eso, más que frases grandilocuentes, de perros, de aire, mar y tierra. Presidente, usted ahí al frente de la moneda tiene algo tan simple como esto. Un lápiz. Presidente, su lapicera. Póngale discusión inmediata a proyectos de ley que protejan a los carabineros. Sin letra chica. Presidente, usa el lápiz. Con su lápiz manda un proyecto de discusión inmediata. Como por ejemplo, cuando quieren arreglar problemas de políticos, se les pasa un plazo. Un alcalde no puede ser candidato. Veinticuatro horas. Presidente de la lapicera. Sicariato de menores. ¿Qué les falta para darse cuenta? Que un niño que es contratado por un adulto y es contratado para asesinar a otro, es el crimen más atroz que se puede cometer. Presidio perpetuo efectivo. Presidente de la lapicera. Una presunción legal que favorezca a aquel carabinero que usa su forma de servicio para defenderlo a todos y que no termine imputado ni formalizado. Presidente, la lapicera. Entrenamiento para la policía. ¿Saben cuántas veces entrenan la policía al año? Una vez al año. En los polígonos de tiro, ocho balas. El mundo al revés. Los delincuentes entrenan más veces porque andan en las calles disparando. ¿Les estamos dando las facilidades para defendernos? ¿Saben ustedes cuál es el alcance de un arma de puño de la policía? 50 metros. ¿Cuál es el alcance de las armas automáticas que usan los delincuentes? 400 metros. Por eso mataron a la carabinero Rita Olivares ayer. Porque las armas de los delincuentes son mucho más poderosas que las de los carabineros. Presidente, la lapicera. Algo concreto que hay que revelar. ¿Saben ustedes cuánto se demora la pensión en ser tramitada por el señor de la Contraloría y el gobierno? A las vías de carabineros, seis meses. Seis meses. Presidente, la lapicera. Más que palabras grandilocuentes, más que grandes declaraciones, tan simple y humilde, usa su lápiz. El presidente Elwin, a quien usted le fue a rendir, honores presidente, enseñaba que el poder del presidente radica en la punta del lápiz. Esos son los líderes sobres que la patria necesita. Hoy día, se acaba el tiempo. Lo que hemos visto en Quilpue demuestra lo mal que estamos como país. Hace menos de 12 días moría otro carabinero. Nos estamos acostumbrando a que esto pase demasiadas veces en muy poco tiempo. Por eso, en vista que el Congreso se ha manifestado disponible a terminar con su semana distrital, allá al frente, en la moneda, que respondan a ese desafío de nuestros parlamentarios y pongan discusión inmediata. Y muchachos de la prensa, que quede clarito, sin letra corta, sin letra chica, no da lo mismo presentar un proyecto de ley. Tienen que ponerle urgencia inmediata, discusión inmediata. De lo contrario, va a pasar lo que dice la alcaldesa Matei. Vamos a tener cuatro años de discusión y vamos a perder otra vez a otro policía. Faltan pocos días para el Día del Joven Delincuente. Otra vez Santiago se va a llenar de humo, barricadas. Esperemos que la sangre de la carabinero Olivares no solamente ilumine el cielo de Chile y nos muestra un destino de mayor prosperidad, también ilumine la conciencia, un tanto culposa, de quienes nos gobiernan. Muchas gracias, alcalde Rodolfo Cárter, por sus palabras. Ya, le puedo escuchar al alcalde Rodolfo Cárter, Felipe. O sea, yo creo que está bien. Está planteando los temas que hemos conversado aquí toda la mañana y eso es muy importante. Yo creo que es de sentido común. Hoy día se requiere que el gobierno le ponga discusión inmediata a los proyectos y, como decíamos, que se encierren hasta que salga humo blanco. Eso respecto de las leyes. Pero adicionalmente, en materia de gestión, también se requieren esfuerzos de coordinación, de mucho más trabajo territorial, un trabajo de inteligencia, identificar dónde están aquellas personas que están prófugos de la justicia, dónde están, ubicarlos y detenerlos. Pero en atribuciones del presidente que sean inmediatas, que lo podamos hacer esta semana, ¿qué se puede hacer en el corto plazo más que esperar las leyes? O sea, yo creo que primero... Más que esperar los recursos, ¿qué se puede hacer? O sea, tal como se decía, primero ponerle discusión inmediata a los proyectos, que es muy importante. Si en una semana se sacan proyectos que llevan dos, tres años en el Parlamento, es un avance importante, porque van a crear un marco jurídico adecuado. ¿El presidente qué puede hacer? El DFL1 es un decreto con fuerza de ley, no es una ley. Él lo hace el lanzócrito. El presidente de la República agarra su lápiz, lo modifica y dice, ¿sabe qué? Las reglas de uso de la fuerza van a permitir, por ejemplo, en materia de la fuerza armada, que puedan hacer la revisión de buses, digamos, y materiales. Lo cambia inmediatamente, sin necesidad de ningún tipo de discusión. Lo puede hacer por sí y ante sí. Lo manda a la Contraloría y punto, se acabó. Dos, el presidente de la República podría disponer inmediatamente de recursos adicionales para actualizar el armamento y el equipamiento de las policías. Inmediatamente. Tiene los recursos. Hoy día existen esos recursos. Tres, el presidente de la República podría también convocar a un grupo de expertos, expertos y decir, ¿sabe qué? Mientras esto se arma rápidamente, en paralelo, vamos a hacer las modificaciones estructurales. Como decía, el Ministerio Público, con fiscalías nacionales, especializadas, hacernos cargo de los homicidios, trabajar en conjunto, etcétera. Eso es lo más importante. Hay un montón de herramientas que podría usar sin la necesidad del Parlamento. Y no seguir dando las pensiones de gracia también a los del estallido social. Porque la señal es pésima. Cuando nosotros vemos como consecuencia la muerte de una carabinera es porque se han cometido varios errores con anterioridad.